Bueno, Antonia, ¿cómo te sentís al celebrar este que no, latas vacías en los cines del país? Y me siento feliz acompañando acá a la filmación y como quiero responderte tu pregunta que me hiciste hace rato Me preguntaste cómo me siento con la película, cómo recuerdo la película Y la verdad comparo la película, me comparo con la actriz de Titanic, por ejemplo, con la primera actriz Y sí, fue el momento más erótico de mi vida filmando esta película, solo eso, sí Así me sentí filmando la película años atrás ¿Por qué Titanic? Y porque esa era la frase que utilizó esa actriz Con la parte donde se le pintó a ella, ella describía que se sentía, que decía que era el momento más erótico de su vida Y así también yo me sentí grabando la película Ajá, ¿y te acordás cuando Eric se acercó a vos y te dijo, querés hacer una película? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te propusieron hacer esta película? Sí, vagamente recuerdo Recuerdo estaba en el CPI de mi facultad de odontología, en Oviedo, en UCA Recuerdo era el receso Y me dijo, ¿sabes qué? Me voy y nosotros somos amigos, ¿verdad? Y siempre solíamos hablar de todo un poco, ¿verdad? Hablábamos ya de un proyecto, otra película, ¿verdad? Que he tratado sobre la guerra que me había comentado antes Pero no sobre esta película Ajá Entonces vino y me comentó, ¿verdad? ¿Sabes qué? Estamos pensando esto y qué te parece, ¿verdad? Y he visto todo el guión y Eric es un espectáculo, ¿verdad? Él tenía todo mi dibujo y ahí de mis caras, de mis pestañas, qué sé yo, ¿verdad? Y el guión ya listo Y me puse a leer y dije, bueno, ¿por qué no, verdad? Claro que sí Y él me propuso, ¿sabes qué? Pero va a haber escenas así fuertes Porque vamos a ser bien, si vamos a la película vamos a ser bien Y así quiero, me había dicho Entonces, ¿y por qué no, verdad? Yo no sabía ni en lo que me metía Pero le dije sí Y tuve que cumplir mi palabra Ajá ¿Asumiste como un desafío entonces? Fue un desafío desde amigos, de compañeras A ver, a ver, no vas a ser, ¿verdad? Y sí voy a ser, ¿verdad? Y hicimos Ajá ¿Y esta fue la primera película que grabaste o habías hecho un corto antes? Había hecho, ¿cómo se llama lo que se hace? El resumen de todos los cortos Ajá La parte graciosa No me acuerdo, pero sí, sí Son las parodias Las parodias Eso es lo que recuerdo con ellos, lo que me animaba a hacer Ajá ¿En varias ocasiones? Sí, porque yo siempre estuve detrás de cámara ahí con ellos, ¿verdad? Ajá En ese tiempo, en esa época de los amigos, ¿verdad? Ajá En eso andaba con ellos Ajá Y, eh, supongo que hubo muchas anécdotas Vos me contaste una vez que, eh, en la escena en que vos tenías que cavar, eh, llevabas una ropa blanca y que tenían que repetir la escena y que tenías que limpiar Sí, sí, sí De repente, sí, justamente yo me veo en la escena donde tenía que cavar con mi mano, ¿verdad? Sí Y, eh, cuando se terminó una escena, así mismo con el mismo peinado, el mismo todo, tenía que aparecer, ¿verdad? Ajá Entonces, eh, de repente una escena anterior todavía no se filmó y tenía que ser con la misma ropa otra vez y, y yo me ensucié con una tierra roja, difícil de quitar Ajá Y me llené las uñas pero con tierra roja así cavando Ajá Y, todo eso fue trabajo duro después tener que limpiarme y ponerme exactamente igual otra vez a como estaba en esa parte de esa escena Y, y ahí no había maquilladora, vestuarista, vos hacías todo ese trabajo No, esa noche nomás se volía repetir esa escena, por ejemplo, ¿verdad? O sea que no salió bien y yo supuestamente iba a cavar recién pero ya estaba toda sucia, ¿verdad? Así que tenía que limpiarme, ver cómo hacer, ¿verdad? Y, y no, ahí todos éramos, eh, los perros nomás, nosotros nomás Ajá Y, cuando se presentó en el festival de cine, ¿esa fue la primera vez que vos entraste a una sala de cine? No, yo, yo soy luego de irme a los cines, ¿verdad? Ajá El típico de las chicas de, llévanme al cine a tomar helado y entonces, eh, así de invitación ya había Justamente yo me promocionaba la película con los, con los anteojos del, del, del 3D y del cine Que sí, ya me había ido antes y que, que vamos a volver otra vez ya con nuestra película Y, y cuando viste por primera vez la película, que, ¿cuál fue tu sensación? Porque, eh, aceptaste un desafío, eh, y ver eso en pantalla grande con, con, con público, debió ser muy extraño, ¿verdad? Y la, y la propuesta era, la película íbamos a ver nosotros, eh, cuando estaba todo, eran nosotros los amigos primero y entre la familia Vamos a hacer una sala, íbamos a ver nosotros primero y no fue así No fue así por, por el tema este del festival, fue muy rápido, se tenía que estrenar en Asunción Entonces, nunca he visto la película terminada No he visto ni la parte de la edición, ni, ni como yo actué, ni nada de mí, todo era, era el ingenio del director, el productor Y ellos nomás, ¿qué, qué escena va a quedar? y todo eso Entonces, la primera vez que he visto la película fue en el cine Ah, y ahí él con un poco de miedo Y ahí he visto pantalla gigante, ahí, qué parte, qué hice, porque se grabó tanto, ¿verdad? que no sé qué parte es lo que iba a salir Así que, y me sorprendió tanto, porque cuando he visto la película fue, eh, escenas de hace, hasta tres años atrás, ¿verdad? dos años y medio ya, no recuerdo muy bien a estas fechas, ¿verdad? Y dije, wow, y de repente pienso, las cosas que pensabas de así cuando veía la película, porque recuerdo las escenas, ¿verdad? Decía, ¿y esa campera dónde quedó de repente? ¿Ese campeón tengo todavía? Esas eran las preguntas que pasaban por mi casa cuando eso Y cuando terminó la película, dije, wow, un poquito de esto, de aquello, de todo lo que se filmó, se hizo algo espectacular, ¿verdad? Que era de repente llanto, era después risa, era después, eh, qué bruja soy, qué malo ese es Y todo eso, y cómo el director pudo unir todo eso para que saliera algo tan espectacular la película Eso fue lo que yo pensaba cuando terminó la película, cuando he visto por primera vez en el cine Ajá, ajá, y ahora esperemos que más gente descubra esta película, entonces, ¿no? Claro, de hecho que invitamos a todos a que vengan y que disfruten la película, porque ya saben lo que se dice, está buenísimo De lujo